Acapulco Guerrero En la costa señores, conocí una morenita Y entre los ojos cafés, también su linda boquita Le dice la presumida, pues con nadie quiere bailar Yo ya la saqué tres veces, siempre me hace quedar mal Los muchachos me dijeron que la invite de tomar Porque ya andando prendida, segurito que va a bailar Pues yo la invité de un copa, la presumida se le quitó Cuando estaba ahí en la pista, así le gritaba yo Mueve la pom pom, mueve la pom mamá Mueve la pom pom, mueve la pom mamá Mueve la pom pom, mueve la pom mamá Allá para el negrito Ramírez, en el pespudo Guerrero Muchachos me dijeron que la invite de tomar Porque ya andando prendida, segurito que va a bailar Pues yo la invité de un copa, la presumida se le quitó Cuando estaba ahí en la pista, así le gritaba yo Mueve la pom pom, mueve la pom mamá 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 Mueve la pom pom, mueve la pom, mueve la pom mamá Mueve la pom mamá Mueve la pom mamá Mueve la pom pom, mueve la pom mamá Mueve la pom, mueve la pom Mueve la pom Mueve la pom Mueve la pom